Para que me salude y luego me tira para un lado Y si te tira para un lado, tu baila para otro lado Para la niña y para señora Con mucho cariño le canto a mis niñas Para la niña y para señora Y yo a los salzeros que van